Y hasta ahí los detalles de cómo evitar problemas. Ahora, ¿cómo sabes cuando tu compost está listo? Vamos ahí, ¿cómo lo sacas? Ese abono orgánico delicioso, ¿ok? ¿Cómo sacarlo? Hay que dejarlo reposar un tiempo para que se cure, ¿no? Es así como el mezcal, hay que dejarlo curar, hay que dejarlo reposar. Si la temperatura de tu compost ya no sube, ya subió, pero bajó y ya se mantuvo, hay que dejarlo igual cuatro semanas, ¿ok? Para que termine este proceso. ¿Cómo sabes si ya está listo? Te voy a dar algunos de los indicadores. La textura, como te dije, es quebradiza, es similar al hummus, se ve como tierra mojada, huele muy rico, tiene este color característico y ya no puedes ver restos de comida, tú ya no reconoces ahí pedacitos de comida, está todo hecho tierra. Así que es muy fácil. Cuando tú haces compost, en general el volumen de tu bote compostero se reduce en un 75%, así que es difícil llenar un bote compostero si no produces suficiente en tu casa. A veces tomas seis meses. Este bote, por ejemplo, tú puedes ver que en la parte de abajo ya tiene el compost listo para extraerse. La parte de arriba puede que todavía no. Entonces, por eso tiene una puertecilla en la que tú vas sacando la parte de abajo, puedes ir cosechando las pulgadas como 30 centímetros, la parte que esté hasta abajo con esa puertita, y así tu compost se sigue achicando y achicando. ¿Qué hacer con el compost cuando está un poco con ramitas y semillas? A veces estas hay que filtrarlas. Entonces, hay un proceso que se llama cribado o tamizado donde con una malla tú puedes ir haciendo esto de la coladera. Es tan sencillo como usar ese tipo de malla con un duct tape y sacar estos huesitos, sacar las stickers que tú ves aquí. Aquí tenemos a Brenda. Esto lo hizo simplemente con duct tape. Tú puedes ver, es la forma más sencilla de hacerlo, pero también puedes hacerlo con unos coladores un poco más elaborados. Uy, se saltó uno. Como este que ves aquí, en el que ya con una carretilla puedes sacar más material de compostaje. Cuando te vas haciendo más experto, puedes conseguir uno de estos. Y finalmente, en las escuelas, a veces tenemos un tipo de sistema giratorio. Este se lo ingenió mi amigo Michael Travis. Así que, bueno, si quieres te puedo dar más información al respecto. Es para cuestiones educativas. Cuando ya filtraste tu compost, te sale este abono bellamente listo para aplicarse, se desmorona, y lo puedes untar en varias cosas. Mira, cuando tienes un huerto, puedes aplicar de dos a cuatro pulgadas en el huerto arriba. Si vas a mezclarlo con tu tierra, puedes aplicar de seis a ocho pulgadas, pero después tienes que menearlo para que se absorba entre la tierra del huerto. También lo puedes poner en macetas y lo puedes aplicar en el jardín. Aquí vas viendo cómo, cuando tú aplicas en tu jardín de un cuarto de pulgada a media pulgada en tu pasto, tu pasto queda mejor, queda más frondoso, lo ocupas regar mucho menos, así que es más resistente a la sequía. Y esto también ayuda a que tengas plantas muy, muy exitosas. Gracias. Gracias. Gracias.